Muy buenas a todos, es 19 de mayo del 2024, son las 8 menos 20 de la tarde y vamos a pasarnos un videojuego muy importante en el canal muy muy importante, la base de todos los videojuegos de aventura que es el The Legend of Zelda, el primero de todos, el del año 1986 un año bastante importante para los videojuegos porque salieron muchas sagas emblemáticas fue en el principio como el Castlevania, fue el Metroid, Kid Icarus el Arcanoi desde el año 86, el Bubble Bubble, este de las bolitas, el de Taito salió también el Alex Kidd, importante, importante el Alex Kidd porque fue la competencia directa de Sega contra Mario el Dragon Quest, todos estos videojuegos son del año 86 desarrollado por Nintendo, creado por Shigeru Miyamoto, que todos sabemos quién es el creador de todos los juegos, el Mario, el Metroid, el Donkey Kong todos estos juegos lo ha hecho Miyamoto y también Takashi Tetsuya Takashi Tetsuya suele ser siempre la mano derecha de Miyamoto pero también tiene juegos propios, como por ejemplo el Super Mario World Super Mario World, que es uno de mis videojuegos favoritos lo ha hecho este señor, Takashi Tetsuya y además ha participado en muchísimos videojuegos sin ir más lejos en el Mario 64, en el Ocarina of Time, está en todos lados la música es de Koji Kondo, un grande, que también le pone música al Super Mario World es el que le pone la música al Ocarina of Time, ojo cuidado, al Majora's Mask entonces pues son genios, es un videojuego creado por genios y además yo a estos videojuegos le doy muchísimo mérito porque por ejemplo si nos ponemos con el con el, vamos a decir, el The Witcher 3 por ejemplo, un videojuego de aventura el The Witcher 3 o el Skyrim o cualquier juego de estos que por cierto se le vincula mucho con el RPG al The Legend of Zelda también es como la base de los RPG de hecho el Final Fantasy se basa mucho en The Legend of Zelda 1 que le hacen hasta una pequeña broma yo me pasé el de PSP y estaba la tumba de Link entonces ellos mismos son conscientes de ello de la importancia que tiene el The Legend of Zelda también para los juegos de aventuras y de rol como el The Witcher 3, como el Skyrim incluso como el Dark Souls y como estaba diciendo estos juegos siempre tienen en que fijarse siempre tienen una base pero el The Legend of Zelda no tiene ninguna The Legend of Zelda sale de cero si acaso a lo mejor se fijó un poquito del Adventure, el de Atari pero nada más todos los conceptos de videojuegos de aventura los tiene todos mazmorras, exploración, armas, llaves tiene todas, 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 todas los elementos de un videojuego de acción-aventuras pero de la nada o sea, no tiene ninguna base todo sale, todo nace de cero por eso me resulta brillante y por eso creo que estos videojuegos siempre en todo momento deben ser respetados deben de ser considerados como el mismísimo dios de los videojuegos y nada no tengo mucho más que decir yo que sé si algunos hijos del The Legend of Zelda el Blue Domen es prácticamente un un Zelda de vampiros el Blue Domen que es el primero de la saga del Age of Game que el Soul River es uno de mis videojuegos favoritos que también tiene mucha influencia del The Legend of Zelda casi todos los videojuegos de aventuras que conocemos tienen influencia del The Legend of Zelda incluso dicho por los propios creadores el desarrollador del Arkham Asylum el desarrollador de Medieval todos el de Hidetaka Miyazaki todos hablan del The Legend of Zelda como su principal inspiración por eso es un videojuego para mí de los más importantes que existe otro videojuego que puede ser su hijo perfectamente es el Alundra no sé si conocéis el Alundra el Alundra es un videojuego muy bueno es el Zelda de Sony el Zelda de la Playstation 1 yo el Alundra 1 lo tengo y es muy bueno existe un Alundra 2 pero yo no lo tengo y no lo he jugado nunca en fin creo que está todo dicho vamos a ponernos con el juego así mis antecedentes con el juego que no lo he dicho yo la primera vez que me pasé el The Legend of Zelda 1 fue aquí en el The Legend of Zelda Collector Edition es un videojuego que salió en el año 2003 no se podía comprar por separado venía con distintos packs de la consola o con el juego el Wind Waker yo lo compré de segunda mano por separado en el año 2007 me parece 2006-2007 por ahí lo compré y ahí fue más o menos cuando me lo pasé por primera vez en mi vida yo ya lo había jugado antes en emulador así de forma esporádica pero nunca me lo había pasado hasta entonces y creo que me lo habré pasado un par de veces en fin vamos al lío ahora sí que sí eso es estoy en el menú me lo voy a pasar en Nintendo Switch voy a quitar la luz que me está dejando ciego voy a jugarlo en Nintendo Switch más que nada por comodidad y además creo que se va a ver mejor que si lo juego en la GameCube porque para grabar en la GameCube con mi grabadora le hemos oh príncipe de la oscuridad robó el poder de la trifuerza son todos los objetos del juego muchas cosas que no recuerdo en el manual de la GameCube lo que estaba diciendo antes es que que tengo un aparato para conectar los cables RCA en HDMI pero que no se ve muy bien a ver si viene con su manualito en GameCube a ver cuenta la leyenda que hace mucho mucho tiempo la tierra de Hyrule guardaba los tres triángulos mágicos las tres trifuerzas que constituían una sola de enorme poder pero un día Ganon el príncipe de las tinieblas invadió el reino y se apoderó de una de ellas la trifuerza del poder la princesa Zelda tomó entonces la trifuerza de la sabiduría la rompió en ocho pedazos y los escondió para proteger su poder de las garras del malvado Ganon furioso el príncipe de las tinieblas la encerró en lo más profundo de sus mazmorras solo un joven llamado Link se atrevió a hacer frente al mal para salvar la mal bien en mayúsculas lanzamiento noviembre de 1987 que maravilla que bonito que guay tiene mucho mérito cojones no sabía yo que hostia bien bien eh mmm espérate ahí registrar mi nombre vamos a empezar una partida nueva como caradilla me pregunto claro seguramente lo habré jugado carardill carardill no me gusta me voy a llamar ardille a ver ardilla mucho mejor listo a ver cuando fue en el 2021 claro cuando me compré la nintendo switch nada más que vi esto me volví loco pero no creo que no me lo llegué a pasar me parece eh bueno no ahí verás listo ah pues vamos a empezar a ver si llego por lo menos a la tercera mazmorra una de las frases más famosas de la historia de los videojuegos toma esto niño y vete al carajo es lo que le falta decir no me acuerdo de mucho quiero decir sé hacia donde ir pero sé que hay un montón de secretos por el mapa árboles que quemar agujeros que abrir y no sé si me voy a acordar de todos esto se movía creo ¿no? espérate o a lo mejor no era este no de todas formas vamos a ir directos al turrón podría ya conseguir del tirón el el traje azul la espada cabrón por cierto amantes de Undertale importante este juego eh muy importante sin Zelda no hay Undertale eso es un hecho Mechadroid te interesa este juego por aquí por aquí había un hostia no me jodas por aquí había ponía una bomba por alguna parte de aquí y se abría algo y me daba creo que me daba un corazón que es importante por cierto no es lo mismo ir con tres corazones que con cuatro ese es el escudo señores cuenta la leyenda cuenta la leyenda que Miyamoto encontró la inspiración en este juego porque a él le gustaba perderse por por el campo y eso y le sirvió eso como inspiración para crear el Zelda joder que me van a matar tío menos mal por aquí no era Michael por aquí no me mataron pues sí que empezamos bien game over continuamos no hay ningún problema tengo la bomba así que mejor porque estoy más cerca de donde tenía que ir que me he ido y a lo loco no entiendo el por qué y luego es verdad que lo que estoy también intentando es farmear quiero rupias porque me interesa comprar cositas por cierto creo que Kogi Kondo es el responsable de la música de casi toda la saga si no creo que a partir del más horas más solo participando o en algunos temas en el Wind Waker Twilight Princess pero me parece me parece que no es que no estaba en en el Zelda 2 Zelda 2 se dice que es un poco la oveja negra de la saga yo el Zelda 2 no me lo he pasado porque el equipo era completamente diferente mira he tenido ahí un rayo de luz hostia me cago en la leche vamos a ver su puta madre vaya hombre lo que quería era entrar vamos a coger de la izquierda está triunfado anda dando una rupia gracias vamos a ver porque tarda tanto ahora sí es de la izquierda menuda putada menuda putada pero no recuerdo que fuera esto lo que yo estuviera buscando vale este es el que yo estoy buscando realmente quiero este importante muy importante hay un montón de de secretos pero es que ahora mismo no caigo en ninguno me parece que ya no hay más no tengo más paredes que destruir pero me vendría bien los notas estos que te dan un montón de rupias que me han dejado arruinado Link el ludópata no le he dado yo sí que estoy muriendo ves entre el Gear of War y el Zelda se está demostrando que soy un paquete soy muy pesado y me paso los juegos de pesado unos árboles los puedo quemar con la vela pero no tengo la vela y ahora mismo ni siquiera me acuerdo donde se compraba tiene cojones lo que es el tiempo tío hay cosas que tenía tan claras en mi cabeza y que ahora no las tengo en muy poco tiempo pensé que estoy haciendo es que hay algunos que se pueden empujar a mí me parece que este se puede quemar o mejor me equivoco rupias por favor rupias que me he arruinado y hubo un tiempo que me jugaba a este juego y ahí va directamente a los secretos iba directamente a los secretos me empepinaba y me pasaba el juego desde ahí intento conseguir rupias pero me odian no de momento ahora si está bien siempre y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver. No. Estaría bien tener ya la vela. Me acerco demasiado a... A los enemigos, como que no calculo bien. Eso es lo que me pasa, por eso me dan tanto. Este es mi equipo. No sé por qué esta mujer no me habla. Vale. No recuerdo. Lo que sí recuerdo es que no era muy rebuscado en la primera más borrada. Pero para nada rebuscado. No. No. Esta es la primera. No lo tengo tan claro. Esta es la segunda, creo. O es la primera. Bueno. Me ha encontrado. Vamos a entrar. No. 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 Es la primera más morra, tío. No lo sé yo. No lo sé. No me acuerdo. Me llevo esto. O puede que sí que lo sé. Y la música es distinta, ¿no? Ahora. Esto sí, me suena más. Es por el pití. Estoy un poco desconcertado. ¡Cabrón! ¡Va a ponerle! ¡Uf! ¡Qué mal! Me esperaba estar un poco más diestro. Coño, que hemos visto que no hace tanto tiempo que he jugado yo este juego. Pero es que estoy con una amnesia de cojones. Verdad, Ed tiene cierto encanto. Porque la verdad que es bonito pasarse los juegos como si fuera la primera vez. Muchas veces cuando vamos... Yo hay muchas veces cuando veo algún vídeo de esto de gente que está jugando y dice pasarse el juego por primera vez. A ver, yo hay ciertas acciones en el juego que dudo mucho. Es como... Porque hay veces que... Que parece que sabe dónde está el enemigo antes de que aparezca. Y eso puede tener suerte alguna vez. Pero no siempre. Y es que la gente tiene miedo... A perder. Miedo a... A que la gente le diga... ¡Oh, qué malo eres! ¡Oh, no sé cuánto! ¿Eh? ¿Qué? Porque es verdad que siempre está el típico capullo. Que te dice... ¡Qué malo eres! Este es el jefe final, está claro. Nos mate a este tío. Van a venir... Van a salir los créditos del... Interesante. Interesante. Vamos a entrar de todas formas aquí. Hostia puta. Yo creo que esta no es la primera más morra. Creo que la he cagado pero engordo. Pero no importa. Esa es la brújula. Que tengo un mapita, como podéis ver arriba de izquierda. Claramente esta no es la primera más morra. Pero claramente aún. Recuerdo la primera más morra. Es súper fácil. Pero súper fácil. Y esto es una putada. Pero ya estoy nada, ¿paso? Me... Es que... Ah Sin querer Porque me cuesta muchas veces... Y yo vamos a ir al... Qué barbaridad. Estoy por largarme. Qué malo, coño. Me voy a concentrar. Ya está bien. Esto es porque es la primera partida, coño, en mucho tiempo. Vamos al lío. Sé que esta no es la primera más morra. Es un hecho. Ya no tengo ninguna duda. Pero... Nos la vamos a pasar... Igualmente. Porque me parece que esta es la segunda. O sea, yo debería de estar preparado para esta más morra. Me cuesta mucho el... Los botones de dirección. No tengo... Mucha agilidad. No tengo pillado el tacto. Porque esto yo lo hacía así, rápidamente. Pup, pum, pum. Lo esquivaba. Y ahora como que se me queda... El... Botón cogido. Es como... Quieto. Lo que estoy haciendo es buscar cosas útiles, ¿vale? Como una llave. Como una llave. No... No, como una llave. No, no. No, no. Bien, coño, bien Eso significa que el jefe está aquí ya Y yo con un toque y me voy al carajo No, tío, ¿has visto ese segundo? Esa adquisición es importante La brújula nos dice dónde está el jefe Pero cuando desbloqueamos el mapa Una rupia, te lo agradezco Aquí no quiero rupias, tío Dame corazones Gracias Vamos a me voy a transformar por aquí Que quiero ver qué hay No me deja atacar Hace unas cosas muy raras No puedo atacar Ah, es por el ataque este Yo no me acuerdo de nada, ¿eh? Menos mal que ha salido que tengo una partida guardada Con no sé cuántos corazones Si no, nadie se cree que yo jugaba a este Que yo me he pasado esto Tiene cojones ¿Aquí está? No Sí, aquí está Me acuerdo de este cabrón Me acuerdo de este cabrón Voy a necesitar, yo creo que el arco Voy a necesitar el arco ¿Sabes qué puede ser? También es posible Que me haya hecho también tanto a Al haber ido secreto por secreto Desbloqueándolo todo Y en pepinar a Link Que me he vuelto Dependiente también de eso Tengo mucho más margen de error Y me he preocupado menos Pero es que tampoco me acuerdo de mucho Dónde poner las bombas y demás Uno Dos Joder Menos mal Al final me voy a tener que ir aquí Gui Y ahí ha cogido Carradilla, ¿eh? Joder, tío, me estoy desmotivando Pero engordo Vaya parte Vaya primera parte horrorosa, ¿eh? Es la peor primera parte de la historia De la historia del mundo Vamos a salir de aquí Hostia Por no haber guardado O sea, todo lo que he hecho ha sido para nada Todo lo que he hecho ha sido para nada No importa Venga, vamos a tomándolo como un nuevo comienzo Lo necesito, realmente Necesito un nuevo comienzo en mi vida Vamos allá Estoy sembrando el pánico, tío La estoy liando pero engordo Tengo que dormir más Esa es la cuestión Tengo que dormir más Todo iba mal En el momento en el que todas las apuestas me han salido En contra Pero si creo que un nuevo comienzo No me viene mal Que vaya como he empezado ¡Gracias! 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 Ah, coño, no estoy en el sitio correcto. Pero prefiero... Prefiero esto. Importante. No. 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 mucho mejor en mi nuevo comienzo se ve que se ve que empezado a nervioso los nervios sabes qué pasa que me da un poco de palo comprar bombas cuando me las dan gratis y y y y y y y ¡Mierda! ¡Mira! ¡Mira! Vale, este sí puede ser el primero. Este sí puede ser la primera mazmorra. Yo... no sé qué me ha pasado aquí. No sé qué me ha pasado. ¡Mira! 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 No me acuerdo de esto... ¡Qué coraje! Intentando darle el nacon, pero se ve que tampoco. Vamos a tener toda la pinta de ser el primero. Ataque epiléptico. Bien. Vamos a decir que ya tenemos la primera mazmorra. Ha sido muy sencilla en comparación con la otra. Bien. 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 Estoy por ahí, a por el anillo, que creo que sé perfectamente dónde está. Me parece que está en la parte superior derecha del mapa. Y la espada también está por ahí cerca. ¿Aquí es donde están los lagos? Me acuerdo de esto. Aquí. Esta me cura. Y aquí hay un lagito vacío. Creo que en cierto nivel, no me acuerdo, creo recordar que en cierto nivel me dan algo aquí. He ido a la muerte. No. 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 ese sitio necesito me parece que una brújula o algo así y en el momento en el que aparezco ahí es como en el Metal Gear aparezco siempre en el mismo punto, en el mismo punto, en el mismo punto un bucle y encima me doy yo solo, que es ser imbécil eso es es un secreto gracias, gracias por estas 10 rupias, cabrón gracias hijoputa y aquí es en la que debo ir pero estoy casi seguro vamos a coger la bomba y 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 conoce al viejo en la cueva y 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 250 250 este me parece que es el anillo necesito 250 rupias 250 rupias y 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 vamos a guardar también aquí por si acaso una 06 y el archivo 3 y aquí vamos a guardar y lo voy a dejar aquí ha sido una actuación lamentable una actuación lamentable pero bueno me estoy haciendo otra vez con el juego mola eso de pasarse un juego como si fuera por primera vez jajaja joder en fin que le vamos a hacer es de edad antes antes tú me preguntabas cualquier nombre de cualquier personaje de cualquier juego y te lo decía rápido era en un segundo y ayer haciendo un directo ni me acordaba del nombre de de toriel y del del hijo de toriel y arrael y arrael y asur no si es un hecho que tengo que dormir más bueno pues aquí lo dejo vamos a ver si encuentro la segunda mazmorra y doy un poco el callo tío que vaya vaya tela eh vaya ha sido creo que el mi peor gameplay con diferencia esto ya está por hacerlo del tirón mmm en vez de dividirlo en partes bueno no se lo dividiré en partes porque coño una hora y cuarto de de gameplay es muy pesado en fin aquí lo dejo hasta luego